¡Otuneando! Mi rico son Pa' que goces tú Lo canto yo Barrio Verero tiene Su rico son Pa' que tú no me adivinas Quién lo bailó Periquín el flaco Se lo gozó Pa' que goces tú Lo canto yo Barrio Verero tiene Su rico son En la calle 12 Que vaciló Con Ando Doval Y Pepe Colón Pa' que goces tú Lo canto yo Barrio Verero tiene Su rico son Pa' Barrio Verero mi 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 son Gózalo, gózalo, gózalo tú como yo Pa' Barrio Verero mi son Pa' Barrio Verero mi son Mi son te está llamando Pa' Barrio Verero mi son Oye Barrio Verero mi son Te está reclamando Pa' Barrio Verero mi son Curé, curé, curé Alonso lo escribió Pa' Barrio Verero mi son Y aquí con los tal variante Lo inspiro yo Pa' Barrio Verero mi son Pa' Barrio Verero yo sé que tú tienes la lleve Pa' Barrio Verero mi son Y yo te canto mi son rumpero porque tú te la sabes Pa' Barrio Verero mi son Son, 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 sabroso Pa' Barrio Verero mi son Que sale, que sale, que sale del corazón Pa' Barrio Verero mi son Y son, 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 sabroso Pa' Barrio Verero mi son 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 ¡No, no, no! Periquillo, aplaudan. ¡A barriolero con azúcar en el cráneo! ¡Qué loquera! ¡A barriolero con azúcar en el cráneo! ¡A barriolero mito! A barriolero mito. A barriolero mito.